Este segmento es patrocinado por Goodwill. Abrimos de nuevo el baúl de los tesoros de Goodwill porque en sus tiendas hay múltiples opciones de regalos a muy económicos precios para que usted tenga un detalle con sus seres queridos o con su pareja en San Valentín. Hoy destacamos algunas de sus sugerencias. Bueno, la tarea que nos pusimos en el Departamento de Producción fue establecer un presupuesto de 100 dólares para ver qué podíamos encontrar por 100 dólares en Goodwill y la buena noticia es que hasta dinero nos sobró. Sí. Después de la selección y con regalos de primera categoría que nos van a hacer quedar bien, que nos van a permitir tener un detalle que sea de verdad, que valga la pena con las personas que vamos a regalar. Así que la tarea fue concretada y ustedes van a ver porque los precios los van a dejar con la boca abierta y no hay excusa para decir, no, es que era mucho. Al contrario, van a decir, eso por ese dinero están locos en Goodwill. Carlos, lo más importante es que siempre debemos tener un detalle con nuestra pareja, con nuestros amigos y Goodwill nos da esas opciones de precio maravillosas. ¿Te parece que comencemos con la primera opción? Claro que sí. A ver. Tú estás fascinada con el regalo número uno que encontramos. Yo sí, porque creo que tiene un precio excelente. Aparte de eso, una excelente también presentación. Y esto es un wine chiller. Nuevo de paquete. Nuevecito de paquete. O cómo se conoce este producto es para que las personas que tienen vinos en casa los puedan mantener en la temperatura adecuada y poder recibir a sus invitados con este precioso detalle y también regalárselo a su esposo. Sería fantástico. ¿Y sabes cuánto es el precio? ¿El precio Goodwill? ¡Cling! Diez dólares. Precisión. Ocho con noventa y nueve. ¡Ah! Nueve. Muy bien. Así que allí tienen. Esa es nuestra primera opción. En todas las tiendas Goodwill ustedes pueden encontrar un wine chiller como este. Ocho con noventa y nueve. Increíble. ¿Vieron? Increíble. Y esto tiene precio de cuarenta y cinco, cincuenta dólares en las tiendas por departamento. Nos contaste que le habías echado el ojo. Le había echado el ojo, lo estaba buscando y cuando vi esta sorpresa del departamento de producción me quedé fascinada. Así que me lo llevo. Goodwill. Tesoro Goodwill. Un tesoro. Siempre tengo tesoros en mi casa de Goodwill. Tú lo sabes. Segunda opción. A ver. Les dijimos que el presupuesto era de cien dólares. Bueno, ni siquiera vamos en diez. No. Ocho noventa y nueve. Ocho noventa y nueve. Vamos a ver. Segunda opción, un portarretratos entonces digital. Ajá. También se lo puede encontrar en tiendas por departamento en cincuenta dólares. Me consta porque fue el regalo de Navidad en mi casa. Así. Para miembros de mi familia. Así que en Goodwill lo pueden encontrar entonces por... ¿En cuánto? Veinticinco noventa y nueve. Veinticinco noventa y nueve. Veinticinco noventa y nueve. Muy bien. Y también está nuevecito. Parece como el que yo regalé. Ajá. No vaya a ser que lo hayan llevado a la casa de vuelta. Es maravilloso. Y también tiene un sensor. Tú sabes que tú lo tocas y tiene un sensor digital. Cuidado me lo tumbe. Es decir, que si lo tocas aquí, entonces pasan las fotografías. No tenemos ninguna foto todavía en este, ya que es el de muestra de Goodwill, que solamente tiene un precio de veinticinco con noventa y nueve, veinticinco dólares con noventa y nueve centavos. Ya vamos en... Vamos en... Treinta y cinco dólares. Treinta y cinco dólares. Bueno, regalo para papá que no puede faltar. Claro. Para un caballero, por supuesto. Para el esposo, para el novio, para el amigo. La corbata. Esta corbata es especial porque no solamente trae la corbatita, sino que también seguramente trae el pañuelito, ¿no? O solamente la corbata. No, creo que tienen las cargaderas. Las car... Ah. Los tirantes. Los tirantes. Allí tienen, sí. Allí tienen los tirantes y también tienen la corbatita. Aquí tienen. Mira qué lindo. Nueve con noventa y siete. Carlos. O sea, mancuernas. A ver. Tienen las... ¿Cómo le llamas tú? Aquí. Mancuernas. Mancuernas. Allí tienen las mancuernas. Buen precio, entonces. Y tienen... La corbata. La corbata. Nueve noventa y siete. Nueve noventa y siete. Aquí la tienen nuevamente. Y esta es muy, muy fina y de gran calidad. Otro, entonces, tesoro de Goodwill. Tremendo tesoro de Goodwill. Si queremos ir a lo básico, entonces, un portarretratos, que no sea el digital del de veintisiete noventa y nueve, también lo podemos encontrar allí en Goodwill. Y este cuesta un dólar con noventa y seis centavos. Más barato. No se puede. La carterita que tiene al lado. Esa carterita me encanta. Dos dólares con noventa y nueve. Y el reloj. El reloj cuesta diez dólares y el llavero cuesta tres dólares. Así que aquí tienen. Estas son las variedades de regalos que podemos encontrar en Goodwill. Aquellos que nos sintonizan en día viernes, este fin de semana podría ser una visita obligada para ustedes, para que consigan estos tesoros de Goodwill, los cuales tienen un precio maravilloso. La organización Google tiene una invitación para todos los televidentes porque quieren invitar a la comunidad a expresar su amor por la Madre Tierra. Ay, sí. Fíjate que el lunes catorce de febrero, desde las nueve de la mañana hasta las trece de la tarde, los estamos invitando a que conserven, reciclen y también pueden triturar entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. Esto será en la ubicación de Goodwill Town Center Store. Esto es en Tamiami Trail, en la ciudad de Naples. Hay destrucción de documentos, reciclaje de computadoras y electrodomésticos, también reciclaje de celulares y muchas cosas más. Hay que expresar el amor a la Madre Tierra este lunes entonces, por San Valentín. Con los tesoros de Goodwill. Regresamos con más.